El 14 de mayo termina el beneficio para pagar las multas de tránsito con descuento en la ciudad. Los deudores aún pueden acceder al 50% para vehículos y hasta el 60% para motos. Si tienen multas impuestas antes del 30 de junio de 2021 y sin intereses. Por medio de la página de la Secretaría de Movilidad, los interesados pueden realizar los pagos o encontrar la información para cancelar la mora de manera presencial. Que es obligación del ciudadano tener actualizados los datos del RUN. Desde allí es el único mecanismo oficial que tenemos los organismos de tránsito para notificar las multas de tránsito correspondientes. Es importante que acaten estas recomendaciones ya que todo esto lo hacemos para proteger su seguridad financiera y seguridad personal.